5 y acción Hola, soy Juan Carlos Fresnadillo, director de Intruders Para mí es un honor y un orgullo estar distribuyendo esta película en Perú Creo que es la primera vez de hecho que se distribuye una película mía por esas tierras Y todo gracias a Star Films, a los que quiero agradecer enormemente el esfuerzo que están haciendo De lanzamiento y exhibición de esta película Para mí Intruders es una aventura muy personal Es una película que viene, diría que viene de mi corazón Explora, digamos, parte de algo que sentí en mi infancia Donde cuando recuerdo la primera vez que tuve una pesadilla Descubrí que de alguna forma el origen de ciertas pesadillas tiene que ver con tu familia Tiene que ver con cosas que heredamos de generaciones anteriores Intruders es básicamente eso, una exploración sobre el miedo Y sobre cómo el miedo tiene algo de herencia, de transmisión de generación a generación Así que nada, no quiero desvelaros mucho más de la historia Y espero que la disfrutéis y que nos veamos pronto Un saludo muy fuerte